Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ubicados en la Estación de Policía de San Diego, lograron en las últimas horas la captura de una persona. Esta labor se adelantó en la Vía Nacional, donde mediante un registro a persona y solicito de antecedentes, está identificado Johanny Toscano Beleño, oriundo de Bucaramanga, de 30 años de edad, figurando en su contra una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, solicitud emitida por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Girón, Santander, por los hechos anteriormente señalados y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde es dejado a disposición de la autoridad solicitante.